Video Reacción, bienvenidos, comenta ahí debajo, da like en este video y comenta, vamos al mambo, sin mucho bla bla bla, se llama Esto es de Residente, bajo y batería, normal, reaccionando, papá reacción, gracias a cerveza de Juan, dice así Vamos a escuchar La R de Residente, un flow totalmente diferente Me encanta Ok Recuerda que Residente es un tipo demasiado creativo y aquí en esta ocasión no dudo que nos sorprenda, sobre todo bueno ya lo hizo entrando, no es una canción netamente urbana Me encanta, me encanta Álvaro Me encanta dejarlos correr libres por la pradera, hacerlos sentir que tienen la vida entera y cuando estén llegando casi a la frontera Saco el lápiz de madera y le vuelo la cabecera Ok, aquí lo vemos muy ápero, sobre todo tú hacer una tiradera con una batería tocada en vivo, o sea, le da un plus y esto para como conocemos a Residente, en una ocasión él fue muy criticado por el instrumental, ahora le da un poco más de viveza a esta canción o a esta tiradera para Coscuyuela y se dice por ahí que hay tiradera y que más gente sale golpeada Le dice ternera como es una tiradera para Residente, o sea, le está diciendo tú acabado de nacer una ternerita, o sea, la gente sabe a qué él se está refiriendo, lo está minimizando, poniéndolo en pocas palabras como algo recién nacido en la música Me como las costillas, me como hasta la calavera, el rabo, el cuello, no dejo nada en el plato, hasta Shakira se queda sin cadera, vengo con el hacha en la guantera, como nativo americano arrancando cabellera, lo pongo a sacar bandera detrás de la trinchera, mientras las residentes se enfrían en la nevera Lo pongo a sacar bandera, la gente cuando saca bandera es cuando se está rindiendo, o sea, está prácticamente dándole la victoria a él Y promociona su cerveza, la mía es The One, cerveza The One, arroba cerveza The One Los he barrido tanto a la hora de rimar, que ya las brujas no tienen escobas pa' volar, sin exagerar Los he barrido tanto que me voy a tener que ir a otro sistema solar, los barro horizontal, vertical, hasta perpendicular ¡Ah, claro, qué duro! Ya nadie en el género urbano se sonríe conmigo Oh, pero, pero, ¿cómo que nadie en el género se sonríe conmigo? Cuando es un tipo que tiene cercanía con varios artistas del movimiento Ah, creo que sí lo voy a involucrar, va a tirar la pal de gente, ya dijo género urbano Porque sus dientes me los puse de collar, ahora una fila de vendedores lo intenta Buscando cómo pagar el próximo mes de renta, porque los menciono solo una vez Y les doy de comer por un mes, estos lengüeteros se les humedece el babero Diciendo que no soy rapero, pero nadie quiere pelear contra el segundo, ni el tercero, ni contra el cuarto Todos quieren al primo ¡Uf! ¡Qué maldito fronteo! Mira dónde pone todos sus premios y Grammy, que no todos los urbanos tienen O sea, le está echando vaina, o sea, no quieren pelear con el uno, ni el dos O sea, se está diciendo que él es el número uno O sea, si le están tirando, dice él, sigue siendo el número uno, o sea, que ahí le dan la razón Porque usted no va a querer pelear con el dos, con el tres El quinto escalón, una competencia de freestyle que han seguido por mucho tiempo Esto realmente es una referencia a un evento de freestyle que se hace en Argentina Por eso él habla del quinto escalón, lo pueden buscar ahí en las plataformas digitales Saludo a la gente que está viendo esta entrevista, me gustaría que comenten desde dónde nos ven ahí debajo En la caja de comentarios, por favor, ¿de qué país ves esta video de reacción? Entre los primeros 30, cabrón, ni con lenguaje de señas Entran en la conversación, ni con pena de muerte, tienen buena ejecución Ni aunque se lo supliquen a Omar, tienen el don Ni aunque se lo supliquen a Omar, tienen el don, o sea, no tienen talento Y ahí muestra respeto para Don Omar Que ustedes saben quién es el contrincante de Don Omar No sé si lo dice por el máximo contrincante que todos conocemos Pero como que hay una vainita ahí, ¿eh? Hoy va a aumentar la población Porque les voy a dar hasta que se rompa el condón Ahora sin más interrupción O sea, se lo va... Va a aumentar la población hasta que se rompa O sea, sí, eso mismo Coscuyuela, aquí va tu mención Para que pagues la pensión Todos los... Diablo Espérate, espérate, espérate Bueno, arrancó el hombre Coscuyuela para que pagues la pensión Recuerde que Coscuyuela tiene un tema legal Con su expareja Corrupción, Coscuyuela Aquí va tu mención Para que pagues la pensión Todos los días Este maleante de servilleta Cierra sus ojitos Y los puños aprieta Maleante de servilleta De papel Y pone un chamaquito ahí Ustedes están viendo un blanquito Un bonitillo Que no es tigre, nena Se está poniendo un pequeñito Diciendo, Coscuyuela Usted un plan Usted un... Ya Le pide un deseo a los cometas De que algún día lo persiga La policía secreta Él quisiera ser el más buscado Junto a su pandilla Las panteras blancas No, no, no Este tipo está burlado Mira de que quienes son las pandillas O sea, tigres Que no dan perfil De ser ni pandillero Ni delincuente O sea, le está diciendo Usted no es tigre, na Por eso la referencia Del niño blanquito Bonitico Peinadito Desde su barrio de porcelana Tiene sueños mojados Con Tony Montana Su... Diablo Tony Montana fue el de Scarface Tiene sueños mojados O sea, te... Que quisiera ser él Desde su barrio Él dice aquí algo importante Vuelvo un poquito atrás Las panteras blancas de Humacao Desde su barrio de porcelana Tiene... Barrio de porcelana O sea, él está prácticamente protegido Y donde él nació Bueno, lo está diciendo Residente Y la tiradera pasada De hace meses Más de diez meses También le dio con lo mismo Diciéndole que usted es un hijo de papi Mami Tiene sueños mojados Con Tony Montana Su fantasía Con sus pistolones Están llenos de hadas, madrinas Duendes y dragones Lo más que me gusta Es que cree que con su mirada De huevo tibio nos asusta Piensa que tiene a la gente intimidada ¡Puro! Con su cara de señora divorciada Por más que reme Se le hunde el bote Quiere ser bichote Y al mismo tiempo sacerdote O sea, que quiere navegar las dos aguas Quiere estar bien con Dios Y con el diablo ¡Bichote! Son tigres de calle y vaina Y al final Él dice que juega las dos posiciones Sacerdote o sea, un santo No es de nada Está confundido el amigote Lee la Biblia Pero le pega a su mujer por el cocote ¡Diablo! ¡No! Se va lo personal Bueno, una guerra Le pega a su mujer Porque ahí lo que no me gusta Es que esté involucrando A una tercera persona Cocuyola tiene una situación legal Todo el mundo sabe Con su expareja Por supuesta violencia Aquí él le trae a toda la tiradera Porque es para él Darle duro al oponente Con su religión inventada Ajá Le pega a mujeres Embarazadas ¡Diablo! Está fuerte Bueno Estrella contra el suelo Por más que reces Los puercos como tú No van al cielo Ya nadie te la cree Bueno Solo los que escriben Residente con C Los que escriben Residente con C O sea, gente bruta Gente iletrada Solo eso se la creen O sea, que el que es culto inteligente No se la da Lo dice Residente No lo igni Y un par de los blogueros Mientras más reggaetonero Más disparatero Rimando Espérate, espérate Ahí no está tirando A los 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 Un par de blogueros Mientras más reggaetonero Ah, bueno Será para los que Están en el negocio Que di que se la dan En que son Residente está diciendo Hay gente que Cantó No pegó Y se metió A esto de Pocaster El diablo Lo quema Mikey backstage Nunca lo he visto Hacer una entrevista Relevante Se la deja caer De mala manera Porque Residente Estimoluzco El diablo Mi amigo Mikey Pero lo quemaron feo Cantante frustrado Que nunca llegaron Lo que le dije Dice cantante frustrado Al mismo Mikey O sea Por eso él dijo Se la dan de reggaetonero Aquí le dice Cantante frustrado Hablan de cocina Pero nunca cocinaron No vale la opinión De estos letrados Ni la de Rebol Con su cara De testículo arrugado El diablo Y estos son Los que te han aplaudido Y los fanáticos De Balvin Que todavía están dolidos Bueno Los fanáticos De Balvin Recuerdan La tiradera De J Balvin Que fue también Donde le dio En la mother Con lo de Bizarra Vuelve Y lo trae la luz Y no duden Que le tire de nuevo A J Balvin Porque aquí A los fanáticos Algo le va a dejar caer Bueno Volviendo al tema Inicial Sigo con el chota Que confía En el sistema judicial Que dice que Tego No me la da No necesito permiso De Tego Pa partirte en navidad Tego no me la da O sea Aquí él está cuestionando Porque recuerda Que Tego Es un tipo respetado Él dice No necesito que Tego Me apruebe Pa date ¿Por qué le habla De navidad? Porque Coscuyuela Tira y ha tenido Su Santa Cos Que es una saga Que sale precisamente En navidad Esa tiradera icónica Si supieras lo que Tego Piensa de ti No hubieras escrito Esa barra Eres el único Pendejo en el sello Que confesó Que ha probado Meao de camello Pobre santa El bicho Y las dos bolas Del camello Le atravesaron La garganta Diablo Se lo mamó Un camello En poca palabra Oye dice Los dos grandes Le atravesaron Le atravesaron La garganta Ahora este tipo Se va muy a lo personal En esta tiradera Aunque ha pasado Tanto tiempo Y por qué De manera sorpresiva Venir a tirarlo ahora Y de qué manera Involucró la mujer Involucró la viquera Oye le está dando Y ojo Van varias personas Del medio O sea que no es solamente Para residentes Digo para Para Cosculluela Le está tirando A más gente Le atravesaron La garganta Mientras le escribían La canción Le llenaron La boca de Meao Y llegó a la conclusión El hombre con los pelos Del culo en la cabeza Con los pelos Del pie en la cabeza Porque Cosculluela Se hizo trasplante Oye el hombre Con el pelo Los pelos del pie En la cabeza Pero Residente Los pelos pudieron ser De aquí atrás No di que del culo Este tipo Es un necio Me da ternura Esta chuleta Le respondí Y salió a ser camiseta Ni en venta de remate Ni a peseta Tú no puedes abrir Ni un kiosco de croqueta Tu carrera Eso es para J Balvin Que con la tiradera Que él le hizo Se puso la vaina De los hot dogs Utilizándolo como un recurso De promoción Y aquí él le dice Como que ok Tú lo aprovechaste Vendiendo la vaina Ok vamos a tirar Ni a peseta Tú no puedes abrir Ni un kiosco de croqueta Tu carrera Está en coma Con retirador artificial No se enciende Ni con cable De jompear No se enciende Ni con cien botellas De mezcal Perico Disparando al aire Y música regional Ay mi madre O sea que J Balvin Está muerto Prácticamente él dice O sea que no hay forma De que la carrera aprenda Recuerda que J Balvin Viene de un año Que se retiró de la música Por situaciones personales Para dedicarse a su hijo Y residente dice aquí Que está muerto Se enciende Ni con un horno De aluminio Tirarte a ti Es como Tirarle al dominio Tú Buf Ahí quemado J Balvin Y el dominio Pero por qué Minimizarlo así Tirarte a ti Aquel dominio Como medio loco también Vas a ser grande Luego de que te entierre El día que Benny Benny Pueda pronunciar La R Porque Benny Benny Él lo está diciendo Aquí se burla De una condición Verás Un poco Un poquitito Media lengua Y aquí él Se lo saca en cara Recuerde Si se fue a lo personal Porque en esta guerra Él está buscando Hacer quedar mal A su oponente Muchos Que practican tiradera No le gusta Irse a lo personal Pero la guerra Siempre han sido así Te sacan Vainas que nadie sabe Te dan donde te hiera el ego Pa' esto mismo Ahí se está burlando Ven cómo pronuncia La palabra R O sea que no se entienda Está Que ojo Muchos media lengua Se pueden ofender Pero no es para ustedes Él dijo un caso en particular Vení, vení Que si lo Que si las escopetas Díganle a Que el reci Lo respeta El día que aprenda Escribir una oración completa Soy el palabreo Que penetra Como una metra Cuando mis balas Las convierto en letras A estos malandros Los parto más Que el corazón Partido de Alejandro Quieren joder Con lo que soy Y con lo que fui Ahora les traigo Más guerra Que Juan Luis Respeto para Juan Luis Guerra Artista dominicano Eminencia y leyenda Les traigo más guerra Que Juan Luis Que es su apellido Juan Luis Guerra Pencil I shoot to kill Cuando me pongo hostil Subo la R en el perfil Y tiembla más Que las nalgas de Anita En el carnaval de Brasil Soy fucking Chernobyl Como Corea del Norte Siempre con el dedo En el botón del misil Lo mato y no Cuando disparan una bomba Un misil O sea le está diciendo Cualquier momento Cuando yo apriete ese botón Hay problema Con el dedo en el botón Del misil Lo mato y no la veo Enil Con el cuchillo del almuerzo Como es la juvenil Porque no tiene habilidad No tiene skill Y es más tonto Que el primero de abril Es tan bruto Este maleante de papel Que todo el mundo Sabe que adentro Es pa' él Menos él Maleante de papel Lo ha dicho varias veces Y bueno Aquí en República Dominicana Decimos Un tigre de cartón Diciendo que realmente No es tigre en nada Nueve minutos Es mi única cuestionante Para Residente Se caracteriza por ser Un artista Que hace canciones De largo De larga duración Verá Por eso el que va a escuchar Una canción de Residente Tiene que sentarse Esto es una espada De doble filo Te amarrí Te envuelve O hace que personas Que quizás no son fanáticos Del entrarón A escuchar Para el de Punchline Dejen de escucharla Por lo menos Menos de la mitad Tira barras Que ni el mismo Se creyó Lo que te atormenta Desde que salió adentro Soy yo Un idealista Sin idea Ese Punchline Me dejó asombrado Como una ganadería Sin ganado Como una guerra Sin soldado Como un churrasco Sin asado Pero esa velocidad Aquí hay un doble tempo Lo único Que porque es tocado en vivo No se destaca Pero él Si ustedes notan Ha aumentado La velocidad del rapeo Y está Una ganadería sin ganado No funciona Guerra sin soldado O sea Está diciendo Las letras de él Son huecas Son vacías Un futuro sin pasado Como el calibre Que calibro Muy creativo Es como un altita Que tire una canción nueva Sin que el win Ni le reaccione No tiro nada Ustedes son como Una librería sin libros Ok y cambio Dale 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 En vivo Diablo que duro Cuando a truco Lo nombro Al Mueca Se le derrite La cara en los hombros Al Mueca Es el manager Bueno De parte del equipo De Cosculluela ¿Qué le dice a Mueca? Diablo Bueno Se lo dice Porque está un poco En sobrepeso Oye Ahí se burla De la condición física Que puede ser Hasta un tema De una enfermedad Dios diablo A ese nivel Oye Diablo Dios mío Físico Aunque yo sea Como el océano Pacífico Ajá A los 20 Patrias Si me agitan Le dame una vueltita Por Villa Margarita Yo Puntas salda Trujillo me respalda Brian y el maníaco Velándome la espalda Ajá A los maliantitos Yo los falto No llegan Ni con su mejor salto Porque Trujillo es alto Pum Nunca disparé Pero siempre escribí Yo no soy calle Pero mi combo sí Nunca disparé No fui de la calle Escribí Siempre estuvo en la música Y aquí el mismo lo confiesa No fui calle Pero mi combo sí O sea Los que están del lado de él Sí realmente son calle Por eso él habla De que no disparó Rimoleta Si te desmantelo Por fiesta Brum Si me pillas por la calle Tú bajas la cabeza Brum Si te pillas por la calle Brum Si te pillas Es una canción icónica De Cosculluela Que la pueden buscar Y aquí él le dice Si me pillas por la calle Baja la cabeza Por fiesta Brum Si me pillas por la calle Tú bajas la cabeza El problema no es Que haya sido rico Desde chico Es simple Se los explico El problema es Que un engreído Como él Haya pretendido Ser de un barrio Donde no ha nacido Ok Aquí hace un aclarando No se burla de las personas Por una posición económica Que hayan sido privilegiados Por su padre Dice no Es que él quiera pertenecer Y decir que bajo mundo O que de caserío Cuando él es un chamaquito De rico Brasándose de matón Hasta el cuello Y con su música Motivándolo A que se maten entre ellos Fronteando y bataleando Como potras Los que terminan en la calle Es porque no tuvieron otra Pero este jockey de carrusel Ok Aquí aclara Ok que una gente No pudo superarse Terminó en la calle El barrio Pero él Eso es porque no tuvieron otra Pero en el caso de él En la calle Es porque no tuvieron otra Pero este jockey de carrusel Que se crió comiendo en mesa Con mantel Mientras el barrio Con el que frontea Comía papel Él estaba con la boca Llena de pastel A quienes le celebran Los cumpleaños A la poca gente Que viene de abajo Y le han celebrado Dicun cumpleaños Dicun bicocho No Eso es a la gente De cierto nivel El apellido No es de la calle Querido Es como si los montaner Se pusieran a cantar Narco corrido Es imposible Porque no son de ahí Y además son artistas religiosos O sea Él está haciendo Una metáfora Diciendo que es imposible Cantar narco corrido Es como si Kim Kardashian Junto a sus hermanas Se creyeran que son parte De la mafia italiana Te lo resumo Que mentira Es como si alguien De San Isidro Un vende humo Como ninguno Alguien que nunca le faltó Un desayuno Se creyera que es De la Villa 31 Pero este corderito De cuna de oro Piensa que es un toro Por golpear a su ex mujer Contra el inodoro El diablo Vuelve con el tema de violencia Ha insistido mucho Residente En el tema de la violencia Se cree que él es guapo Porque golpea a la mujer Contra el inodoro Por eso tu carrera En deterioro rima Como dinosaurio Rima con meteoro Diablo Me desahogé ya Ahora me voy a quitarle Todas las tiraderas ya No le voy a tirar Ni ninguno más Se los juro Se los prometo ya Que maldito lío Le tiró a medio género Residente Se acabó Ya no me interesa Cabrones Ya Ya Quiero ser maladista Quiero ser maladista Como Diablo Oye Quiero ser maladista Como Ricky Martin El instrumental Oiga para Esa vaina en vivo Sonó bestial Que les parece a ustedes Esta tiradera De residente Para Cosculluel Y medio género J Balvin Mikey Mueca Ebeney El domino El dios Hasta la próxima reacción Comente ahí debajo Quemado muy feo